Hola, soy Gaby, y para celebrar los 100 partidos culés voy a hacer un test del Barça. Etapa. Un momento único, ya que fue mi debut y lo recuerdo como un bonito día. B30. El Che. Estoy muy feliz por meter mi primer gol con el Barça y encima en el Camp Nou. Lewandowski. Sobre todo la del Clásico, la Supercopa. Lewandowski. El Che. El Che. El Che. El Che. El Che. El Che. Creo que B. Voy ya. Muy feliz por llegar a mi partida con el Barça. Es todo un sueño para mí y ojalá sean más partidos. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto.